Y desde 2013 se van a tomar exámenes médicos obligatorios para obtener la licencia de conducir. Por esto, la Asociación Chilena de Municipalidades lanzó un programa piloto llamado por una conducción sana, Maneja tu Salud. Queremos conocer más sobre esta iniciativa, tomamos contacto con Catherine Ibañez para conocer los detalles. Cati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Germán? Buenos días. Dentro de estas modificaciones está incorporado, como tú ya lo decías, hacer este examen que, por ejemplo, uno le mide no solo los aspectos visuales que hay en la actualidad, sino que también la hipertensión, la glicemia, inclusive otro tipo de exámenes que más adelante vamos a detallar en medio de esta conversación. Y hay un plan piloto del Ministerio de Salud que tiene justamente a esta ambulancia que ven ustedes, que es un consultorio móvil, en la municipalidad de Isla de Maipo, en la comuna de Isla de Maipo, de manera piloto y de ahí se va a extender a otras comunas. Estamos con su alcalde, David Morales, para hablar sobre esto. Como le va alcalde, muy buenos días. Buenos días, Cati, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, ustedes han sido escogidos como pioneros y pilotos también para implementar este sistema. Cuéntenos en qué consiste. Sí, bueno, consiste este sistema en que se hacen los exámenes preventivos para obtener la licencia de conducir, que es un examen que se va a exigir en forma obligatoria a partir del próximo año en todos los municipios del país y consiste en un examen bastante simple que se le hace a las personas que van a sacar la licencia por primera vez o aquellos que van a renovar y que está en la línea de lo que viene implementando el Ministerio de Transporte en tres áreas. En primero, la famosa ley de la tolerancia cero del alcohol. En segundo lugar, en la modificación que hay también a la obtención del licencia de conducir, porque los exámenes teóricos también van a ser en línea y a partir de fines de este año se va a empezar a tomar el examen directamente desde el Ministerio en los municipios a través de un sistema que va a estar, como te decía, en línea y aquellos municipios que no tengan el sistema instalado no van a poder entregar licencias por primera vez y además este examen preventivo que busca trabajar en dos áreas. Eso le iba a preguntar, ¿a qué se apunta? Porque hoy si uno, o hasta antes uno iba a poder tomar o a renovar su licencia, solo le hacen lo que tiene que ver con salud un examen visual, pero esto incorpora muchos otros aspectos, ¿no? Sí, justamente, la toma de la glicemia, la hipertensión arterial, dependiendo, bueno, de hombres y mujeres también hay otro tipo de examen y esto busca dos cosas. En primer lugar, desde el punto de vista de tránsito, busca tener conductores más sanos y disminuir la tasa de accidenteabilidad y en el caso del área de salud lo que busca es prevenir situaciones y a través de este examen que se hace en todas las personas que obtienen su licencia están previniendo y se está ahorrando también plata para el Estado porque en el fondo siempre es más barato tratar a una persona antes de que se produzcan las patologías además hay patologías asintomáticas que las personas a veces no saben de hecho, en la experiencia nuestra, desde julio hasta ahora, es que hay muchas personas que llegan, se hacen este examen y recién ahí se dan cuenta, detectan que tienen algún tipo de patología. Alcalde, este consultorio móvil está itinerando en la comuna hoy día, por ejemplo, si una persona en su comuna va y quiere renovar, lo mandan a este sistema que estamos mostrando en cámara y así se va aprobando, por un lado, el funcionamiento de este nuevo sistema y por el otro lado se cumple con hacer el trámite. Sí, pero lo que nosotros tenemos dispuesto en el caso de la comuna, como una comuna pequeña, tenemos dispuesto en el propio consultorio un box especial de atención porque el consultorio está aproximadamente a un kilómetro de la municipalía pero también se puede implementar a través de esta vía. Ahora, va a depender de la realidad y de las características de cada una de las comunas del país. Hay comunas pequeñas como Isla de Maipo que van a tener probablemente el sistema de forma parecida, otros van a tener que implementar algunos móviles para poder obtener licencia con mayor prontitud porque en el fondo cada municipio va a tener que buscar su sistema porque si no, no va a poder entregar licencia de conducir y las licencias de conducir es una forma de ingreso importante que tienen los municipios en todo Chile. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes con este programa piloto, alcalde? Sé que después, bueno, que lo están probando en su comuna pero después se va a extender en todas las comunas hasta hacerse obligatorio en todos los municipios del país. Sí, yo creo que en algún momento va a terminar la forma piloto pero va a seguir funcionando porque como a partir del próximo año ya se empieza a implementar nosotros no tenemos presupuestado parar con el sistema, o sea, lo estamos probando está funcionando muy bien, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud sacarán sus propias conclusiones pero como la ley lo exige vamos a seguir en forma permanente. Esto ya partió y entendemos que ya no para. Alcalde, en el nuevo sistema si uno, por ejemplo, tiene problemas de hipertensión, tiene problemas de glicemia o algún otro detectado a partir de este chequeo ¿eso podría ser excluyente para obtener la nueva licencia de conducir? Sí, bueno, esta patología, lo que tú señalabas, está establecido en la ley, ha estado desde siempre en la ley de tránsito lo que pasa es que como no había un sistema para detectarlo Pasaba como se dice coloquialmente entre medio Justamente, porque como se hacían solo los exámenes visuales y de reflejo ahí el médico podía detectar algo pero era de forma muy parcial Hoy día como se está implementando este sistema, hoy día es mucho más estricto pero nosotros no hemos tenido rechazo, hemos tenido derivaciones hemos tenido aproximadamente un 25% de las personas que se han hecho los exámenes han salido alterados de eso también hay que señalarlo que el 80% de ese 25% son hombres entonces también hay una preocupación especial para los varones, preocuparse de su salud pero en definitiva al final del proceso ninguno ha sido rechazado o ninguno ha podido no obtener su licencia hasta el momento Se hace en el fondo un conjunto en base a lo que hoy revisamos que es por ejemplo la vista para obviamente tener las capacidades para poder conducir sumado al balance general que hacen los especialistas respecto a los otros aspectos que se miden en términos de salud Sí, efectivamente, efectivamente de esa manera y hasta hoy día no ha habido ningún rechazo sino que más bien han habido también muchos usuarios del sistema que están agradecidos porque a partir de estos exámenes han podido detectar alguna patología que ellos tenían prácticamente encubierta Alcalde, conversaba por ahí con la gente que trabaja con usted y me hablaban de que esto inclusive incorporaba ¿Va a hacer exámenes específicos por ejemplo para mujeres una vez que ellas quieran acceder a la licencia de conducir? ¿Eso es efectivo? ¿Hablamos por ejemplo para Panicolá o otros exámenes? Sí, también, efectivamente La idea como te digo es que sea lo más completo posible siendo un examen relativamente rápido tampoco es un chequeo generalizado Parecido al chequeo preventivo que hacen las instituciones de salud Justamente, parecido pero mucho más rápido y en el fondo la gran ventaja de esto es lo que te señalaba que en el fondo se van a poder ahorrar un montón de recursos porque se va a prevenir antes que tener que en el fondo entrar a sanar a alguna persona que ya está enferma desde el punto de vista de salud porque desde el punto de vista de transporte lo que se busca es tratar de disminuir los riesgos al máximo posible a pesar de que no hay estadísticas claras respecto a si hay muchos accidentes que se producen por alguna razón de salud también es importante entender y es el llamado que hacemos también a los ciudadanos a que no sientan esto como un cacho, entre comillas, como vulgarmente se señala sino que lo entiendan como una oportunidad porque hoy día, lamentablemente, la principal causa de muerte en el país son los accidentes de tránsito y la ley de tolerancia cero al alcohol las nuevas formas de los exámenes teóricos y este examen preventivo de salud están en la línea de tratar de protegernos y entender que el problema del tránsito no solo es del conductor sino que es de todas las personas que andamos en la calle Bueno, hay que decir también que no solo los accidentes se producen por irresponsabilidad sino que también hay condiciones de salud usted me decía, no hay estadísticas claras pero que podrían incidir entonces en esto y bueno, le quiero agradecer mucho, alcalde, por haber conversado con nosotros y con esta imagen entonces vamos a despedirnos nosotros también nos vamos a tomar el examen para participar de este programa piloto que como les decía yo, se va a comenzar a extender por todas las comunas del país el Ministerio de Salud ha determinado que Isla de Maipo sea la primera en la cual se mide este sistema y después todos los que queramos renovar o obtener una licencia a conducir vamos a tener que ser sometidos a este sistema que ustedes están viendo en la pantalla Sí, ¿cómo le fue a la persona que se está haciendo el examen, Katy? ¿Logró pasar o no? La persona que, sí, la persona que se está haciendo el examen todavía no tiene resultados estamos ahí esperando, pero les vamos a contar más adelante qué resultados tiene y si es que pasaría la prueba de esta medición que están haciéndole aquí los expertos ¿Por qué le preguntas, Katy, a ver cómo le fue? A ver si... Bueno, me preguntan ahí del estudio... Sí, está adentro El señor que estamos midiendo cómo... ¿Cómo le fue? ...cómo es la evaluación, si va bien o le fue más o menos A ver cómo le fue Tiene la presión un poquito elevada Tiene la presión elevada Sí, entonces tiene que hacerse una pesquisa de presión arterial que esto consta en tres días Ya, día por medio y ahí sacamos un resultado y si es que salen los resultados mal tendría que pasar a médico Mira, nos vamos directo a la mutual de seguridad entonces porque aquí tenemos algunos problemas de presión, Germán Sí, eso estoy viendo Habría que después preguntarle a la persona Tú sabes, la edad son aspectos que inciden Sí, por la edad, a los años de trabajo, en fin, los horarios laborales Todo eso puede ir influyendo Ya, Katy, que estén muy bien Cualquier cosa nos tomamos en contacto Ok, que estén bien, buenos días Ya, chao